Que nos acompañe el Sagrado Corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, acompáñanos para que todo lo que digamos sea para la gloria de Dios, triunfo del corazón inmaculado de María y tu pronto reinado de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí tengo este libro que escribí, se llama Triunfará. Ahí están las fotografías del Papa Francisco, haciéndole el exorcismo a un mexicano. Y yo lo acompaño. En otra parte está el Padre Amor. Les voy a leer algunas de las cosas que escribí en este libro. Que nos pueden ayudar a entender el papel fundamental que tiene México en la historia del mundo. El aporte decisivo que tiene que dar al triunfo del corazón inmaculado de María. El llamado que está haciendo la Virgen de Guadalupe a todos los mexicanos. A todos los que tengan temor de Dios para que detengamos esta maldita ley del aborto. Que en un país donde no hay condena, ni siquiera para los peores criminales, Condenemos a muerte en el vientre materno a niños débiles e indefensos. No se va a acabar la violencia, mientras toleremos la violencia contra los débiles e indefensos en el seno de su madre. O callemos, o la apoyamos, o la favorezcamos. Les leo lo que puse aquí. Estas son experiencias, no son reflexiones teológicas ni nada. Son experiencias, cosas que a mí me suceden. En el 2007, en México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Aprobó por amplio margen el aborto durante los primeros tres meses de embarazo. Esto se hizo, dizque, teniendo a un presidente católico. En los primeros dos meses después del voto, se realizaron aproximadamente 700 abortos. Al cabo de un año, la Secretaría de Salud informó que 7.820 mujeres habían recibido servicios de aborto legal. Ante esta ley, no hubo ninguna oposición decidida y conjunta de peso, ni de parte de las autoridades civiles, que en ese momento era el Partido Acción Nacional, ni de las autoridades eclesiásticas. Ese mismo año, se desató el crimen y la violencia en México. Las noticias de crímenes de una crueldad inusitada llegaban a Estados Unidos, donde yo en esos tiempos estaba viviendo, en la ciudad de Los Ángeles. No solo por la radio y la televisión nos llegaban esas noticias, sino directamente por personas cuyos seres queridos habían sido secuestrados, torturados y descuartizados. Atento a estos sucesos, explicaba a mis radioescuchas que este tipo de violencia no era normal y tenía muchas similitudes con el aborto. Les preguntaba, ¿cómo se hace un aborto? Se corta primero la cabeza, después los brazos y piernas y se tiran en una bolsa de plástico negra a la basura. O, si el bebé es muy pequeño, se le disuelve en ácido el feto pequeñito. Exactamente como el tipo de violencia que se había desatado en el país. Era como si Dios nos estuviera diciendo a todos los mexicanos, tú votaste por esto y o no hiciste nada para impedirlo. Para enero del 2011 se habían realizado 45.000 abortos y la cifra de crímenes violentos era muy similar. Esto lo decían los mismos periodistas, no gente religiosa. A inicios del siguiente año llegamos a los 75.000 abortos y los crímenes aumentaban igualmente. No todos estaban de acuerdo. Argumentaban que si la violencia tuviera que ver con el aborto, entonces debería haber más violencia en China o en Estados Unidos, donde se cometen más abortos que en México. Para mí esa lógica era absurda. El aborto es una mentalidad que desprecia la vida y fomenta la violencia contra los más débiles e inocentes. Despenalizar el aborto era legalizar el homicidio. En nuestro país está prohibido aplicar la pena de muerte a criminales y ahora se decretaba la pena de muerte contra niños inocentes e indefensos. El problema es que tenemos razón, pero no la usamos. Los que tenían voz y autoridad moral se quedaban callados, con algunas aisladas excepciones. ¿No ha dicho el Papa que el silencio es cómplice? Esto lo dijo el Papa Francisco. Una ofensa gravísima a María. Nosotros escuchamos las constantes y severas advertencias que Juan Pablo II publicó en varios documentos, entre ellos Don Umbite, y en una encíclica a favor de la vida. Previniéndonos contra el peligro de dejar entrar la cultura de la muerte. Una sociedad que mata a sus hijos no tiene futuro. Lo dijo el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál era pues la excusa? Para no ponernos abiertos y decididamente a esta ley, si teníamos el respaldo y las enseñanzas del Santo Padre. ¿Por qué no lo hicimos en ese momento? Finalmente les hacía ver a mi gente que me escuchaba en la radio que había una razón más grave para oponernos a esa ley y que era el hecho de que en México tuviéramos como madre reina y patrona a la Virgen Encinta, a la mujer que va a dar a luz al hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro. La despenalización del aborto era como clavarle una espada a nuestra madre y un claro rechazo a su hijo en el seno. Es como el grave pecado que cometieron los judíos cuando mandaron notas al soberano diciendo no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Y a quién se sometieron? A las autoridades civiles. Era una iglesia sometida a las autoridades civiles. No tenemos más rey que a César. Ándale pues, a ver cómo te va. Tú lo estás diciendo, estás rechazando a Dios. Una autoridad religiosa que se somete a una autoridad civil ya está sometida a los reyes de la tierra. Ya no está sometida al rey de los... Ya es una rebelión contra el rey de reyes y señor de señores. ¿Y qué le pasó? Se sometió al César y ¿qué pasó con el César? Vino el César y destruyó toda la ciudad y se acabaron. Los expulsaron, no solo destruyeron el templo, sino todos los judíos fueron expulsados de ahí. ¿Y si nosotros hacemos lo mismo? ¿No nos va a suceder lo mismo? ¿O Dios ha cambiado de opinión? La despenalización del aborto era como clavar una espada a nuestra madre y un claro rechazo a su hijo en su seno. ¿Y Satanás no iba a aprovechar esa oportunidad? No pretendo tener una luz especial del cielo. Lo que quiero decir es que estas reflexiones me permitieron entender que en el caso del ángel, de ángel, era un símbolo del mal que padecía nuestro país. Pero aunque estuviera equivocado, ¿no merece a nuestra madre y el Dios por quien se vive un desagravio nacional por el gravísimo ofensa del aborto? No deberíamos de haber hecho un desagravio. Dejen a las autoridades que aprobaron el aborto. Ok, estuvo mal, pero que nosotros nos callemos y que no hagamos un desagravio a nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, que nosotros favorezcamos o callemos ante esa ofensa gravísima a la Virgen de Guadalupe. Les recuerdo que cuando en Polonia un desgraciado con una navaja le rajó la mejilla, la Virgen de Chistojova, y todavía tiene esa rajada en la mejilla, la Virgen de Chistojova, hicieron una semana o 15 días de desagravio en toda la nación, con todos los sacerdotes, los obispos, los cardenales, los seminaristas, y toda la gente, 15 días de desagravio. Y a nosotros aquí aprobamos la ley del aborto y no hagan nada, no digan nada, cállense todos. Yo en ese tiempo tuve la oportunidad de ir a la Basílica de Guadalupe, en esa semana, sin credencial, sin permiso, sin llamar por teléfono, sin avisar. Llegué con cinco personas a la Basílica de Guadalupe y me dejaron celebrar en el altar principal. Hice la misa de desagravio. ¿Pero eso qué es? ¿Qué es? Clavarle una espada a la Virgen María y nosotros quedarnos callados. ¿Qué no es el arca de la alianza? ¿Qué no es el arca de la salvación? ¿Qué no es nuestra madre? Entonces, ¿cómo puede haber católicos que dicen que tenemos que tolerar esa situación? Incluso, apoyar a personas que favorecen esos crímenes. ¿Cómo se puede acabar la violencia en México si toleramos o callamos o permitimos o favorecemos o aconsejamos la violencia contra los más débiles e indefensos en el seno de su madre? Después de todas estas reflexiones que yo había hecho estando en Los Ángeles es cuando yo vengo a México y me sucede esto que está aquí. Me encuentro con Ángel enfrente de la Catedral de Morelia porque es un gran promotor, era y sigue siendo un gran promotor de la Divina Misericordia y desde entonces se ha sentido un poco más liberado aunque no totalmente liberado. Entonces, estoy con Ángel enfrente de la Catedral de Morelia y me dice Padre, tengo un problema ¿Cuál es tu problema? Pues que traigo tres demonios dentro y yo le dije ¿Qué presumido? ¿De dónde sacas tantos diablos? ¿Quién te dijo? Me empiezo a decir bueno, el Padre Fortea yo conocí al Padre Fortera varios sacerdotes menciono a varios exorcistas Padre Ferrara todos los exorcistas dicen que pues que tengo estos demonios les preguntan sus nombres y los dice ¿Y cuáles son sus nombres? A ver, dime sus nombres me dice Padre, el problema no son los nombres el problema es que no se quieren salir porque cuando ya se van a salir lo siento aquí en la garganta el demonio dice ella no me deja ¿Y por qué no los deja? le pregunto a Ángel pues eso no sé para eso le estoy consultando a usted y entonces le digo a ver, dime los nombres de esos demonios y me dice uno es Pantera que lo dice el Padre Gobi es el demonio de la masonería el otro es Pitón es decir la serpiente emplumada todos sabemos que las serpientes no tienen plumas entonces una serpiente emplumada Quetzalcóatl ¿qué es eso? el dragón es una serpiente con alas es un dragón y después está me dice Cachalala ¿y quién es Cachalala? es un brujo que ofrecía sacrificios de bebés a los demonios antes de la conquista y cuando me dice eso le digo párale ya no me tienes que decir nada más ya entiendo cuál es tu problema la Virgen no los deja porque quiere que se acabe esta maldita ley del aborto porque estamos volviendo a los sacrificios humanos a los demonios la gravedad del aborto se entiende perfectamente en México porque aquí los aztecas los mayas todos ofrecían sacrificios humanos a los demonios ahora que van a establecer los ritos mayas vean un rito maya abrirle los pechos y ofrecer el corazón viviente y untar a sus dioses de piedra con los corazones palpitanes esos son los ritos mayas esos son los ritos aztecas estos eran los ritos el culto a la santa muerte a la idolatría entonces estamos volviendo a los sacrificios humanos a los demonios estamos despertando dándoles poder a los demonios esta es la reflexión que yo le hago a Ángel sin saber nada de nada sin entender nada sino simplemente a la luz del misterio guadalupano y a la luz de los hechos que estábamos viendo que estaban descuartizando a personas y tirándolas en bolsas de basura exactamente como se está haciendo ahorita mismo en los hospitales entonces cuando yo le digo esto a Ángel como que se se ilumina el rostro y dice padre entonces ahora entiendo como los demonios estaban diciendo al exorcista a uno de los exorcistas tienes que ir con el cardenal con Roberto Rivera y decirle que le pare a la ley del aborto lo decían indudablemente obligados porque les estaba aplastando la cabeza la virgen a ellos pero el exorcista no creyó no se hizo no se dijo no se intervino y se aprobó la ley del aborto se aprobó esa ley del aborto entonces de ahí vino todo entendí perfectamente como el aborto es la grave ofensa al Dios de la vida al Dios de la vida y a nuestra Madre Santísima el arca de la alianza como podemos estar en contra de ello si esa es nuestra salvación es nuestra salvación la Virgen María entonces a esta luz hermanos como no podemos entender que es lo que nos está pidiendo la Virgen quiénes son los que están a favor de la vida definitivamente absolutamente a favor de los débiles y de los inocentes en contra de la violencia quiénes son esas personas que van a defender la vida desde el primer instante de su concepción ya lo dijo el Papa Juan Pablo II si se destroza la vida al inicio de su concepción con el aborto y al fin de la vida con la eutanasia nadie está libre de la violencia no se va a acabar la violencia y la vas a sufrir tú en tus hijos en tu familia es más muchos ya la han sufrido y esto se debe a que nosotros hemos rechazado ofendido gravemente a la Virgen de Guadalupe sin ofrecerle ningún desagravio en proporción a esa ofensa gravísima porque además fue un escándalo que un país católico mariano donde la Virgen María es nuestra reina la llamos la ofendimos de esa manera y no le hagamos hecho ninguna desagravio ni reparación ustedes ya saben lo que enseña la Biblia de lo que pasa cuando uno se vuelve a la idolatría cuando uno comete estos pecados cuando el pueblo comete estos pecados ¿qué es lo que tiene que hacer? primero reconocer su pecado públicamente públicamente es decir hemos pecado contra el cielo y contra ti y decir los pecados la idolatría el aborto los sacrificios humanos a los demonios la sexualidad desordenada todas son ofensas gravísimas son pecados que claman venganza al cielo entonces reconocemos nuestros pecados ofrecemos un desagravio nacional a la Virgen de Guadalupe Dios nos perdona y va a usar a México precisamente para que se manifieste aquí el triunfo del corazón inmaculado de María no sé cuántos tiempos más de misericordia Dios nos va a dar pero eso sí les digo o le paramos nosotros a este derramamiento de sangre inocente esta violencia contra los más débiles e indefensos en el seno de su madre o Dios le va a parar de una manera que no nos gusta o lo hacemos nosotros ahora con alegría y con gozo reconociendo nuestros pecados confesando la misericordia y el perdón de Dios nuestro Señor haciendo un desagravio nacional renunciando a Satanás y volviéndonos a consagrar todos juntos con todos los obispos sacerdotes seminaristas a la Virgen María y entonces vendrán si lo hacemos vendrán bendiciones para el cielo bendiciones del cielo para todo México para todas las familias y la transformación de México si escucha el llamado de Dios y si reconoce la importante misión que México tiene a la luz del misterio guadalupano porque eso es lo que estoy tratando de analizar la situación de México no por lo que digan los políticos sino a la luz del misterio guadalupano si nosotros entendemos el privilegio que tiene México para dar el aporte decisivo al triunfo del corazón y el macrón de María vendrán grandes bendiciones para nuestro país de tal manera que al ver la transformación tan grande que hay en nuestro país todos los demás países comenzando por todos los marianos países de Latinoamérica todos los demás países seguirán el ejemplo de México y el triunfo del corazón del macrón de María vendrá por nuestro país entonces ustedes deciden no tenemos muchas muchas posibilidades no hay lugares intermedios o estás con la mujer vestido de sol o estás con el dragón de siete cabezas entonces no creas no creas que estás con la mujer si tú te pones del lado de los que están a favor de la violencia contra los más débiles y indefensos estás del lado del dragón y estás rechazando el arca de salvación la última arca de salvación que Dios te ofrece que es la Santísima Virgen María nuestra madre de Guadalupe nada más queridos hermanos aquí transmitiendo en vivo que Dios los bendiga que tengan un bonito día San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com da clic en donar y sigue las instrucciones o dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla gracias a tu aportación la palabra llegará a más hermanos gracias a tu aportación gracias a tu aportación